No sé qué tienen En tus ojos No sé Qué tiene tu boca Me domina Mis andajos Y a mi sangre Vuelve loca No sé Cómo fui a quererte Ni cómo Te fui adorando Me siento Morir mil veces Cuando no te estoy Mirando De noche Cuando me acuesto A Dios le pido Olvidarte Y al amanecer Despierto Tan solo Para adorarte Qué influencia Tienen tus labios Que cuando no me besan Tiemblo Y hacen que me sientas Claro Y amo El universo De noche Cuando me acuesto A Dios le pido A Dios le pido Olvidarte Siente esclavo Y amo Del universo Olvidarte Tiene sus